Ay, yeah, me copia, chécate lo que hice. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje. Dale posta exótica, puti, pa' que te grave. Tú me tienes grave, adicto, como te jarabe. Yo sé que eres uniforma, por eso aquí te traje. Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje. Dale posta exótica, puti, pa' que te grave. Tú me tienes grave, adicto, como te jarabe. Yo sé que eres uniforma, por eso aquí te traje. Trasotos los cachetes te voy a cubrir en la cara. Yo sé que te gusta porque tú eres una mala. Viene con encaje, quiere que le rompa el caje. Sabe que pagó los viajes y que yo la rompo de pana. Dale reggaetón, te lo meto hasta del lado. Como fumo blonde, ya me haces lo del lado. Me gusta tu cara, te voy a comprarlo pa' cara. En su mente, puti, sabe que me lo para. A mí eres la pala, con la que dispara. Nunca tú te agotas, menos me diste para. Ahora dale, dame todo que te voy a comer el toto. Pa' mí no te enamores y te doy una chiva de voto. Tu boca te me explotó porque tú me pones loco. Sabes que yo si te mojo, te complotó. Todo tu antojo, cualquiera lo dejo. Cojo y lo será porque lo cojo. Por el dolor, los ojos rojos. Ábrete con un cerrojo. Pa' meterte duro en carne y natao. Nunca mal hablao, siempre con cuidado. Porque han traicionao. Te grabo con el 13, si lo chupas, más me creje. Tengo que meterte a la jeepa que no aguales. Vamos a hacer cochonaje cuando te buscan la naje. Dale, ponte sótica, puti, pa' que te graves. Tú me tienes grabadito cómo te jarabes. Yo sé que eres uniforma, por eso, te detalles. Vamos a hacer cochonaje cuando te buscan la naje. Dale, ponte sótica, puti, pa' que te graves. Tú me tienes grabadito cómo te jarabes. Yo sé que eres uniforma, por eso, te otra vez. Vamos a hacer par de guacos, chíname, tome un jarra de patillo, te traje una pila Te mira a los ojos como se pan en tu pupila, voy a meterte el caje pa' patar el fiesta en la vecina Traje el spray con el teuca y la pelco, pa' meterte duro y violento Tu culo se me pega al nepe como bestia Y si salta a reclamarte, chipe tajo pa' el puerto Voy a chingarte, chulita, a lo matón y a tu sayón Salió sin permiso pa'l vacilón, pa' follarte no me quito la convivilón No quiere quemar la bruta, ella trajo su bolsón, porque yo la pegué contra la paga A su novio lo viro, no le tapas como, que tapas aquí, bébete Le gustan los pesos de ti, dime mami que es lo que, tengo pene 2 pa' tu estrés Vamos a hacer par de guacos Vamos a hacer cochinaje, vamos a hacer cochinaje, pa' no te busques la naje Dale poste exotic a puti pa' que te graje, tu me tienes grave adicto como este jarabe Yo sé que eres uniforma, por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje, pa' no te busques la naje Dale poste exotic a puti pa' que te graje, tu me tienes grave adicto como este jarabe Yo sé que eres uniforma, por eso a ti te traje Estás escuchando a DJ Bauti Mojequia Also, ya que eres un problema será o no aje Un problema será que tuanteras, por eso a ti, ribe a juginajes o cause bajar como esta